La efectividad policial dio con el paradero de dos personas dedicadas al comercio de sustancias psicotrópicas. A estos se les ocupó evidencias. Tres personas señaladas de cometer delitos de robo con intimidación fueron identificadas por sus víctimas y ahora deberán responder ante las autoridades competentes. En las celdas preventivas guardan prisión tres personas presuntamente dedicadas a cometer robo con fuerza y otras dos por robo con violencia. Alfonso Ramón García, Christopher Enoch López Martínez, Efraín Rafael Díaz González. Las doce personas capturadas ya enfrentan la justicia. Este es el resultado de los planes operativos y de vigilancia ejecutados en todo el departamento entre el 17 al 23 de enero del corriente año. Alexander Méndez, TV Noticias. ¡Gracias!